Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? Ya, 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 seis lunes, gruperon, mis queridos, seguidores de esta sección tan gustada de relajación de... de buena vibra, a través del noventa y seis punto tres de sablo, su maestro Chingón Sales. Con todo, cariño. ¿Me cariño? Chiquilla, te las viña. ¿Cómo estás, chiquilla? Hola, maestro. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. ¿Cómo le fue? Muy bien. Fin de semana bastante movidito, movidito, con mucho trabajo, pero ya regresamos y con la pila bien cargada. Muy importante, en la mañana que se despierten, lo primero es hacer una pequeña meditación y después prenderle a tu radio en el noventa y seis punto tres. Correcto. Muy bien, muy bien. Según lo que te toquen, los chuchos o el noticiero, ya, los que agarran en la mañana. Dependiendo la hora a la que se levante, ¿no? A lo mejor y andan despertando con chavarría, ¿quién sabe? Oye, muy buena música, por cierto. En la madrugada me toca música mexicana, muy bonita, muy tradicional. Sí, maestro. Llega un chico de esos, ya sabes, que son así medio, este, delicaditos, ¿no? Llega con el doctor, muy preocupado, y el doctor dice, dígame, joven, ¿qué le puedo servir en la consulta? Y le dice, ay, doctor, fíjese que tengo un problema muy grande, doctor, fíjese que me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco acá y me duele, me toco aquí, me duele, me toco acá y me duele. ¿Qué tendré, doctor? Doctor, bien preocupado del muchacho, el doctor lo checa y le dice, no se preocupe, lo que usted tiene es el dedo fracturado. ¿Qué, me loco? Bueno, por eso se tocaba y le doy eso. Sí. Imagínese. Oye, ¿no le ha pasado que cuando la anda iniciando como que la gripa, el catarro, y traen eso que le decimos cuerpo cortado, y en serio sí duele todo el cuerpo? ¿El cuerpo cortado? Sí, sí duele, sí puede pasar. Ojalá fuera tan fácil cortarse el cuerpo, yo, para quitarse la grasita y quedar como nuevo, ¿no? Como el cirujano, ese sí te hace el cuerpo cortado. A mano, sí. Lo que quieras, te hace el molde a mano, imagínate una vez más, pero bueno. Me cae la chiquilla, ¿cómo le fue el fin de semana? Cuénteme alguna historia que le haya pasado, alguna enseñanza que nos pueda compartir aquí en la sección. La enseñanza, híjole, pues no hubo nada en especial, aproveché para descansar bastante, y el día de ayer vinimos a visitar familia por acá, por Cabo San Lucas, así que. Ya me dijeron que ya no la vuelta en la plaza. Me vieron, me vieron, sí. Por cierto, hablando de cosas asiáticas, ya vi la de Guxila, se les recomiendo bastante antes de que la quiten de cartelera. Algo de chino, pero la de Guxila es japonesa, una muy buena película, por cierto, de ciencia ficción, dicen que sí existe, Guxila. ¿Usted cree? ¿Usted cree que exista? La isla de Nagasaki, bueno, el cirujano. No me llama la atención, Guxila, maestro, vi si creo que una película alguna vez, un cachito, y no, no me gusta. Las versiones norteamericanas, esta está más bonita, es más fiel a la cultura japonesa. Para que aprendan algo del país vecino, Japón, no, no, vecino de Guxila. Legisimo, por cierto, pero sí. Aquí nomás usando el charco. Bueno, vecino, vecino del océano pacífico, claro. Compartimos el pacífico, claro. Sí, muy bien. Hasta mañana, cuídense mucho, un tsumaya para hacer este. Claro que sí, un tsumaya, maestro. De Cabo Mil, estiramos las gracias, así hacemos los deditos para jalar esa energía negativa que nos avienta en la mala vida, el hate, toda la mala onda que nos andan tirando la vecina, el primo, el hermano, el cuñado. Y jalamos hacia atrás, y apretamos muy fuertemente el chacra inferior, el chacra de abajo, y exhalamos con el mantra de liberación que dice... ¡Azumaya! ¡Azumaya, hasta mañana, chiquillo! ¡Hasta mañana, maestro! Escucha Las Gruperonas, de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, por Cabo Mil Radio, 96.3, siempre contigo.